Las ventajas de ser el villano. Es innegable que en muchas películas, los personajes que más impacto causan en el público son los villanos. Siempre hay una persona que roba la paz, y en algún momento incluso te ha lastimado con crueldad y no deja vivir. A pesar de que la vida real no es un cuento de hadas, utilizar el método de narrar los sucesos personales a través de historias basadas en la propia realidad, hace que todo sea más fácil de entender y sobre todo de manejar. Como en todas las historias, cada cuento tiene un héroe o estrella, generalmente es uno mismo, y desde luego un villano. El villano es el peor enemigo del héroe. Esta es la persona que confronta y pone a prueba todos los puntos débiles del protagonista, con el fin de derrotar su ego y desafiar su autoestima. Los villanos son crueles, no tienen límites y siempre encuentran el momento más vulnerable para atacar y robar la seguridad o la paz de su víctima. Son suficientemente inteligentes para cuidarse de cometer errores obvios, son buenos para mentir y actúan como si fueran inocentes. Son personas muy seductoras, mienten fácilmente y no les importan los medios para lograr sus fines. Los villanos son valientes, inteligentes y son cínicos para manipular su comportamiento maléfico y sus intenciones reales. Y en muchos de los casos, el cuento de la vida real no termina con el final feliz de los cuentos de hadas y vivieron felices, porque el villano de la historia, tristemente es el mismo protagonista. Para poder tener un final feliz hay que aprender a conciliar al villano ficticio de la vida, con el héroe interno que cada quien tiene dentro. Porque aunque normalmente estemos del lado de los buenos, los malos de las películas tienen ciertas características que, para la vida en todos sus aspectos, vienen bien bastante bien dejarnos contagiar un poco por el lado oscuro de los villanos y observar sus ventajas. 1. Creen en sí mismos. Los villanos están acostumbrados a no tener compañía, aparte de uno o dos compañeros, suelen estar siempre solos y eso los hace independientes. No necesitan que nadie les recuerde que pueden lograr lo que quieren, se motivan a sí mismos y esto los hace fuertes. Haz tú lo mismo con tus objetivos de trabajo, sean cuáles sean. 2. Siguen sus instintos. Ellos siguen sus instintos y se deja llevar por lo que quiere y por lo que pretende conseguir, sin cuestionarse, sin arrepentirse y sin echar marcha atrás. Aunque esto a veces se salga de control, esta es una cualidad positiva de los villanos, porque asegura que pase lo que pase se hacen caso a sí mismos y luchan por lo que quieren sin importarles nada más. 3. Siempre están en constante desarrollo. No hay villano que no evolucione con el tiempo, la mayoría de villanos trabajan duro por mejorar sus armas, sus estrategias o sus habilidades para lograr sí o sí sus objetivos. ¿Y si haces tú lo mismo y te animas a aprender cosas nuevas, a leer sobre tecnologías innovadoras, a estar al día de las tendencias o a plantear proyectos temerarios? 4. Aprender a decir que no. Si algo tienen en común los villanos más famosos y que te pueden enseñar a mejorar tus cualidades en tu empleo es que siempre se negarán a hacer cosas que no quieren. Por ejemplo, rendirse, entregarse o incluso cambiar su plan cuando ya lo tenían más que claro. Y aunque en el trabajo es importante ser flexible y estar dispuesto a adaptarse en ciertos ámbitos, es igual de importante tener tus convicciones claras. Así que si en algún momento no te sientes tranquilo o si de alguna manera sientes que puedes comprometer tu esencia por aceptar algo que te impongan, aprende de villanos que con un rotundo, seguro e infalible, no, se niegan a ceder. 5. No demuestran miedo. Si algo es indetectable en un villano, es el miedo. Y eso es porque el miedo lleva a la duda, la duda al desorden y el desorden a no conseguir lo que quieren. Por eso, y aunque se les vaya la vida en ello, los villanos nunca pierden la energía o en entusiasmo y siempre vuelven a la carga en búsqueda de ese objetivo que tanto los apasiona. 6. Piensan a largo plazo. Un plan no puede ser de un día o de dos, y eso los villanos lo saben. Tienen paciencia para saber cuando atacar, se toman el tiempo para pensar cuál es la mejor manera de hacerlo, se dan espacios para planear hasta el último detalle y sobre todo, no se desesperan con el paso del tiempo. Por ejemplo, imagina que la idea de que te asciendan es un plan para dominar el mundo, ¿a qué no esperarías lograrlo en apenas un día? 7. Son comprometidos. Cuando existe una misión, no existe nada más. Esto lo podemos ver tanto en el desarrollo de todos estos personajes. Y es que pase lo que pase, ninguno se rinde ante nada cuando tiene una meta en mente, y ese compromiso es admirable. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete, me ayudarías muchísimo a seguir haciendo estos videos, dale like y comenta qué opinas del tema.